Música Muy bien amigos de Pasión por Motor TV En esta ocasión tenemos un video especial Donde les vamos a mostrar Como efectuar los pagos Para adquirir los productos que Pasión por Motor Tiene a la venta a través de Mercado Libre Así es Ángel Vamos a darles una guía práctica Y gráfica en este caso Para que puedan hacer sus transacciones De manera segura Y de manera fácil Hay dos opciones de pago Con el producto con nosotros Veámoslo de esta forma Hagamos de cuenta que yo soy un comprador Que quiero adquirir un producto A través de Mercado Libre Yo después de un rato de estar navegando Ya sea a través de la eShop De Pasión por Motor Que soy yo O a través de Mercado Libre Por medios regulares Decido escoger un producto Ya sea porque sea un producto que necesito Falta en mi colección O lo quiero regalar El caso es que quiero ese producto Quiero ese cochecito rojo que está ahí Ok Ya lo seleccionaste Lo has visto Ya has checado todas las características Que mencionamos del producto En nuestros anuncios Bueno en este caso En este anuncio en particular Si tenías dudas Ya las pregunté Ya me las respondieron Ajá Si tienes dudas sobre el color El tamaño Ahora sí que la escala Todo eso me lo tienes que preguntar Antes de darle al botón comprar Al botón comprar solamente se le da Click Justo cuando Tenemos ya la seguridad Y la certeza De que vamos a pagar el producto Tenemos el dinero completo Para hacer el pago Ya que no hay No hay opciones Si queremos hacer pago con tarjeta El sitio también nos da esa opción Pero ahora sí que tienes que Eso lo tienes que ingresar Directamente en el sitio Ok O sea en pocas palabras No de estar ahí picándole Comprar a cualquier cosa Que no estemos seguros De que vayamos a comprar Si porque esto afecta Nuestra reputación En este caso A tu reputación Como comprador Ya que tenemos que calificar Esa compra en falso Y ya que cada compra Genera al instante Una comisión Y nosotros Tenemos que Notificar al sitio Si nos hizo esa venta Ok Bueno ya seleccionaste El producto Ya escogí mi producto Tienes dos maneras De que se te entrega El producto Por mensajería Ya sea que vivas Retirado de nuestro punto de venta O O que quieras recogerlo Personalmente En la Ciudad de México Ah exactamente Únicamente se les entrega Personalmente Con las condiciones Anotadas ahí Ya nos ponemos de acuerdo Para la entrega En este caso Día y lugar Y Nos vamos a ver Yo te exijo Y nos pide Al mismo sitio Que al entregar Un producto Nos firmen Desrecibido Para constar La compra En este caso Te voy a solicitar Lo que es Que lleves tu IFE En original No necesitamos copias Ni ningún otro documento Si no eres tú El que va a recoger El producto Puede ser otra persona Con un IFE En original Pero que respalde Esta venta Dentro de Mercado Libre Ahí también Así es Este es tu IFE Ok Bueno En este caso Te llevo el producto Ajá Tú llevas el restante Del costo del producto El restante del costo Del producto Aquí está Ok Recordemos que ya me habías Entregado esta parte Ajá Este costo total Tú revisas el producto Que esté en las condiciones Que te interesa Y que te mencionamos Ajá Y bueno Ya que lo revisaste Y si te gustó Me firmas de recibido Por el producto Ajá En este caso Firmó de recibido A ver Ahí va El señor feliz Firmó de recibido Ok Y nosotros Vamos a Anotar Un par de dígitos Del frente De tu credencial Y de la parte de atrás Son los datos Que nos pide Anotar Mercado pago De Mercado Libre Para constar Una venta segura En este caso Yo ya tengo El dinero Tengo La firma de recibido Ajá Te regreso tu wifi Y tú tienes tu producto Mi producto Ok Esa es la primera opción Que tenemos para El Tengo mi producto Es la primera opción Que tenemos Para Para La entrega del producto Y pago personal Ok La segunda opción Es El envío por mensajería Ok Tenemos dos opciones Es básicamente Un poco Similar a lo que hicimos Pagas el producto En este caso Es el pago Del producto Total Directo A mi propia cuenta De En este caso Bancaria No es por Mercado Pago Al momento De que tú Seleccionar El producto Dentro de Mercado Libre Después de Comprar Al producto En la página Te aparecen Las opciones De pago Mercado Pago Entrega personal O pago O me pongo De acuerdo Con el vendedor En este caso Te pones de acuerdo Con el vendedor Te contactas Con nosotros Con los datos Que te proporciona Mercado Libre Y yo te voy a entregar Te hago saber Mi cuenta bancaria Depositas el total Por el producto Y el costo de envío A ver si entendí En este caso Ya después de dar Comprar Y quiero ponerme De acuerdo contigo Para que me envíes El producto Por mensajería Y hasta que viva En otro estado O que sea bien bolsón Y no quiera Verme en algún otro punto Este Entonces Lo que tengo que hacer Es Pagar el total Y pagar el total Del producto Que sería El costo total Del producto Bueno esto es Depositándolo A tu cuenta bancaria Bueno la cuenta bancaria Pagar el total Del producto Y el costo Del envío Así es correcto Ok Ya que Obviamente Lo notifico Ajá Me notificas Que ya te pago El pago pasó Obviamente Directamente conmigo El producto Se empaca Se envía Te llega Yo te proporciono Una guía de rastreo Para que cheques Tu envío Ajá A ver Tú la revisas Por internet Ajá Ahí vas a checar Los días En los que te va a llegar El lugar donde te va a llegar Si es que ahora sí Que solicitaste una entrega Directa a tu domicilio O una que vaya A una sucursal De alguna de las mensajerías Que manejamos Básicamente lo que esto También lo proporcionas Ya sea Que se trate de Mensajería Bueno Tipo Correo O correo O estafeta Que son las dos Que manejamos En pasión por motor En cualquiera de las dos Se proporciona una guía De rastreo Con fútbol Así es Exactamente Es una de las guías Que ya ustedes pueden checar Se les proporcionan los datos Para que puedan revisar Ese rastreo Que va Va cambiando Conforme van avanzando Los días Dependiendo Los días que lleve Para entregarse el producto Que ya te habremos comentado Cuantos días tarda Y a donde llega En este caso Ya que recibes tu producto Me notificas Ok Y calificas Ante el sitio Ajá Ya Ya hacemos Calificamos Ante el sitio ¿Cómo califico? Calificas Dentro del sitio Le das click A calificar En la página En tu propia página De Mercado Libre En tu usuario Y calificas la operación Ah ya O sea Agustas Una calificación Positiva Neutral Según tú veas Lo que te Te haya gustado Bien Bueno Ok Esa es la primera opción De pago Del producto Directamente Con nosotros Hay otra opción Que para muchos de ustedes Como usuarios De Mercado Libre Que yo sé Que mucha gente Tiene cierta desconfianza Por el Por pagar Directamente A una cuenta Bancaria Para eso Mercado Libre Ha creado Lo que es Mercado Pago Ok Mercado Pago Es una plataforma Para recibir pagos Que es Podríamos decir Funciona como un monedero Electrónico Dentro del Mercado Libre El dinero Que tú depositas Se queda Dentro del Mercado Libre No tiene acceso El vendedor Directamente A este A este pago Hasta que tú no decides Liberarlo Ya que en este caso Es cuando recibes el producto Después de que le damos Comprar El sitio nos va a lanzar Esas dos opciones Ponerse de acuerdo Con el vendedor Directamente Ajá A través del Mercado Pago Y Sí, sí Y son esas dos Ok Ok Ya que seleccionas Mercado Pago Mercado Pago Te da la opción De que pagues Por transferencia Interbancaria Te da la opción De que pagues Por depósito En OXO Tienes que imprimir Un comprobante Y Con ese comprobante Tienes la opción De entregarlo En distintas instituciones Para hacer el pago Ok A ver Ahí sí me Sí me hago bolas Ok Digamos que Escojo Mercado Pago Para efectuar Esta Esta transacción Ok Entonces Supongamos que tengo Una cuenta Una cuenta bancaria Tengo banca por internet Y escojo Esta Hacer la transferencia Obviamente Este El sitio O bueno Ya poniéndome en contacto Contigo Se nos proporcionan Las Bueno Me proporcionas La correspondiente Clave No En este caso Cuando tú haces El pago Por Mercado Pago El mismo sitio Te guía en automático Si vas a hacer Un pago Por transferencia Ahí directamente Te va Te va a dar Esos datos Tú vas a Incluir Esos datos bancarios Si vas a hacer El pago con tarjeta También te va a solicitar Los datos Estos datos Yo no los obtengo Como vendedor De Mercado Libre Todos estos datos Se quedan encriptados Dentro del sistema De Mercado Pago De Mercado Libre Ah O sea Tú no tienes acceso A esos datos Yo no tengo acceso Absolutamente A ninguno de esos datos Solamente Hasta que El pago pasa Que ahora sí Que se tiene acceso A esa información El sitio me avisa a mí Y te avisa a ti también Como comprador De que está disponible El dinero El dinero No se libera Ok Ahorita vamos a explicarles Un poquito más esto Ok Tú digamos Que seleccionas El depósito O ya sea El depósito bancario En ventanilla Ya sea por OXO O por este Las otras opciones Que hay de bancarias Ahorita digamos Este por Por el procedimiento bancario Ya sea por transferencia O por Ajá Este depósito En ventanilla Así es Entonces que A través del Mercado Pago Me va a ¿Oprimes tu comprobante? El mismo Mercado Pago Me va a dar un comprobante Ajá Sí Tú debes de seleccionar Al momento de hacer Antes de imprimir Ese comprobante Tienes que imprimir Obviamente El costo Por el valor del producto Y hay una casilla especial Que te pide El costo Que agregues El costo de envío Es importante Que ya ya nos hayas preguntado Antes de ofertar El costo de envío Ya que Luego Sucedan Algunos problemas Para Más que nada En el aspecto De 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 entendernos Cómo funciona El agregar El costo de envío Tienen que agregar Siempre 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 El costo de envío Si lo van a solicitar Dentro de la casilla Correspondiente De Mercado Pago Para que El comprobante Salga Ya con el total Para depositar En una sola exhibición Porque si no Lo incluyen Se tiene que volver A realizar Ese segundo pago Y volver a imprimir Y tarda Otro tanto más En acreditarse El pago Ok Ya que depositas Tú depositas Digamos Tu pago Ya sea en Oxxo O en Bancomer Banamex HSBC O sea que Ni siquiera necesito Tener cuenta bancaria Nada más Al imprimir En comprobante Puedo pagarlo Directamente En el banco O en una tienda Oxxo Y me dan Bueno Me dan un comprobante Obviamente Ellos Al momento de que Tú depositas Te dan un comprobante Ese comprobante No me lo tienes Que mandar a mí Ese comprobante Es tu respaldo De que hiciste el pago Y yo tengo que esperar De 24 a 48 horas O más bien dicho Dos días hábiles En este caso A que el Mercado Libre Nos avise Por medio de correo Que ya está disponible El pago Ok Entonces Digamos tú ya hiciste El pago Yo ya hice el pago Esto es Mercado Pago Esto es Mercado Pago Ajá Es una Digamos una bóveda Es una burbuja Ok Entonces Ya después de haberte preguntado El costo total del envío O del producto Con el envío Ajá Lo deposito todo Digamos que este es el El costo del producto Este es el costo del envío Ajá Lo deposito A través de Mercado Pago Ya sea A través de la ventanilla bancaria Transferencia O Tienda Oxxo O pago con tarjeta También Ajá También es este Válido Ok Lo meto aquí Ok El dinero Ya está seguro aquí Yo como vendedor No tengo acceso a él Ajá A mí me notifica Mercado Libre A través de Mercado Pago Que ya está El pago hecho Ok A mí ya me avisó Mercado Pago Que está el dinero Seleccionado para esto Tú me solicitaste Que se mandara El producto por mensajería Pagaste el costo del producto Y el costo de la mensajería Aquí en este caso Digamos Que esto corresponde Al costo del producto Y esto El costo de la mensajería Tú recibes el producto Ajá Revisas Que está en condiciones A ver Está Completo En buen estado Bien empacado Ok Me gusta Vas Y le dices A Mercado Pago Ajá Que recibiste el producto Calificas la operación Al momento De que tú calificas La operación El dinero Mercado Pago De Mercado Libre Y ya está disponible De mi lado Así es como yo ya Cobre el producto Ajá Y tú obtuviste Tu artículo En perfectas condiciones Uh Y esta es la manera Más simple Y prosaña De decir Cómo funciona Mercado Libre Y Mercado Pago Más simple 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 ¡Gracias!